Vamos ahora a abordar el tema que fue noticia en las primeras horas del día de hoy. Un accidente muy grave en el Delta, un choque de lanchas que terminó con la vida de una mujer muy joven ella que iba en viaje con sus padres. Los padres están graves. Está Horacio Tellias en línea, ¿no? Porque tiene una nota para ofrecernos. Horacio, contanos un poquito. Te escuchamos. Buen día. Nuria, ¿cómo te va? Bueno, como vos lo contabas, el accidente fue en el río Carapachá y en el Delta de Tigre. Esto corresponde a la primera sección de Islas del Delta de Tigre. Este tipo parece un tipo serio cuando sale al aire. Sí, te escuchamos. Una mujer de 25 años, Tamara Sueta, y sus padres que viajaban en la misma embarcación que fue embestida por el abogado Gonzalo B. Carvarela, que están internados aquí, en el hospital de General Pacheco en el partido de Tigre. En un primer momento la información era esta, la que vos decías recién, Nuria, que los padres están en grave estado. Pero bueno, hace un ratito el director del hospital, el doctor Hugo Gás, nos contaba que no, que afortunadamente no están en grave estado. Es más, entre hoy y mañana podrían recibir el alta médica, porque si bien recibieron lesiones producto de este tremendo accidente que terminó con la vida de la hija de ambos, ellos están fuera de peligro. Pero si te parece, te pongo directamente en comunicación con el director del hospital de General Pacheco, el doctor Hugo Gás. Gracias por atendernos. Nuria, buenos días. ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gracias Horacio también por la nota. Bueno, doctor, nos decía recién nuestro compañero que está trabajando allí, que los papás de esta joven están fuera de peligro. Sí, afortunadamente están los dos muy bien, estamos culminando los estudios, y si todo está bien, estarían en condiciones de alta. El problema es el shock emocional de la mujer, que todavía estamos trabajando con salud mental, ¿por qué? Por la situación de la hija. El padre sí tiene claro que la hija falleció. ¿Ya lo sabe ella? El padre sí. A la madre está trabajando el equipo nuestro de salud mental para ir despacito, viendo cómo fue el accidente y llevándola despacio para ver qué es lo que ella quiere saber y qué es lo que cuenta. A ver, cuando se habla del choque, se menciona a uno de los conductores que tendría supuestamente más del alcohol permitido en sangre. Sí, pero eso son informaciones periodísticas. Yo hasta que no venga la información de la fiscalía, de la prefectura, no puedo hacer declaraciones de ese tipo. No puede. Usted lo que se sabe acerca de esta jovencita, ¿nada pudo hacerse? ¿La muerte fue en el momento? No fue en el momento, yo vi con el padre, el padre me dijo, cuando la chica venía adelante, el choque fue frontal, la hija murió en el acto. La hija no vino al hospital. No llegó ni siquiera al hospital. Bien, entonces ahora están esperando ver si la situación se da como para que puedan darle el alta a los padres. Exactamente. Pero obviamente va a ser en el hospital, en el lugar en el que la mamá tenga que enterarse, la mamá de Tamara, digo, enterarse de lo que ocurrió con su hija. Seguramente, claro que sí, por eso estamos trabajando en eso y no se va a ir hasta que no esté totalmente convencida o que nosotros podamos garantizar que nuestro equipo lo hace todos los días. Claro, obviamente. Doctor, está mi compañero, Tommy Reynolds, que también le quiere preguntar. Tommy. Sí, a ver, en realidad la pregunta está focalizada para Horacio. Yo sé que está en contacto también porque hablamos obviamente del estado de los familiares, de los padres de esta víctima fatal. Pero ¿cuál es la situación también del acusado, Horacio? Porque sabemos que es un abogado de renombre, ¿no? Un becar Varela. No tengo más que la información periodística y estamos esperando el informe de la fiscalía y de la prefectura, pero sobre cómo fue el accidente yo no tengo información precisa para darle y le corresponde. Nosotros nos estamos ocupando de la salud de los dos que están en el hospital. Claro, lógicamente. Doctor, nosotros le agradecemos mucho el contacto. Le pedimos si nos puede comunicar nuevamente con nuestro compañero, Horacio. Gracias por habernos atendido. Gracias. Un día, un día, un día a tomar. Gracias. Horacio. Sí, Nuria. Gracias por la nota con el doctor. Tomi, te estaba haciendo una pregunta respecto a la situación del imputado. Tomi, si querés reiterarse la oración. Sí, a ver, Horacito, vos que tenés la información, obviamente, se sabe que el acusado es Manuel B. Carvarela, un abogado muy prestigioso, un renombre, obviamente, lapicido. ¿Qué novedades hay? La novedad es que, bueno, por ahora el fiscal que entiende la causa, es el fiscal Mariano Magas de la Fiscalía de Tigre, la acusación que tiene es homicidio culposo. Esto, digamos, podría haberse agravado porque la información que circula ahora es que tendría, en el momento del accidente, se le hizo el estudio de alcoholemia y arrojó más de lo permitido. Lo permitido en el río es igual que en la calle, 0,5, y arrojó 0,85. ¿Case en dónde? Más de lo permitido, lo que podría ser un agravante en esa pena que podría recibir este hombre que hoy está en libertad. Fue demorado unas horas, pero rápidamente recuperó la libertad. ¿Y qué fue la excusa que puso? Porque al parecer esto fue, bueno, el viernes, como narrás vos hace un rato, fue a la noche, no se veía ya mucho. Al parecer la lancha en la que iba la familia estaba sin luces, o por lo menos eso es lo que dice el abogado. Sí, el abogado dice que la lancha estaba sin luces, no es la versión de la familia, que hace un ratito íbamos a hablar con un familiar, pero se arrepintió porque dijo que el abogado por ahora no quiere que ningún familiar hable con los medios de prensa. No es la versión que da la familia, no es la versión que da el padre de la chica que ahora está internado y que es quien manejaba la lancha. Ellos iban con la luz, era de noche, la versión off the record es que de Carvarela venía zigzagueando por el río Carapachay y en ese zigzagueo es que se genera un cierto desconcierto en donde terminan las dos lanchas chocando de frente. Lamentablemente uno tiene que hablar de muchos accidentes en el Delta y de accidentes que después son fatales. Ahora, Horacito, ¿cuál es la situación también de salud, hablo del abogado? Porque imagino que el impacto fue para ambas lanchas, lamentablemente terminó con la vida de esta chica de 25 años, pero ¿cuál es la situación con respecto a la salud del abogado? Y no sé si Becar Varela iba acompañado o no dentro de la lancha. Sí, Becar Varela iba acompañado de tres personas más, o sea, eran cuatro los que iban en la lancha, que en principio habrían resultado ilesos. Yo le preguntaba hoy al director del hospital, que recién habló con ustedes, si acá había ingresado alguien de la otra lancha, y dijo que no, que acá no vino nadie, y en principio tendrían que haber venido a este lugar. Por más que en el momento, digamos, hubieran constatado que tenían obra social, de primera mano, digamos, el sistema de emergencias lo tendría que haber trasladado acá, de entrada, al hospital de General Pacheco, y esto no fue así. Por lo que se presume, y aparte por la información que manejamos, digamos, con este dato y con la información que tenemos, es que habrían resultado ilesos. Becar Varela y las otras tres personas, tres hombres que lo acompañaban. Se habla de que serían abogados penalistas también, no hay detalles, o por lo menos no trascendieron periodísticamente los nombres, pero se habla también de que son abogados penalistas. Tommy, te decía recién, si son dos lanchas las que chocan, el impacto fue fuerte para las dos. Entiendo que lo que se conoce hasta ahora es que la lancha en la que viajaban Tamara y sus papás es más chica. La parte delantera de la lancha en la que viajaba Becar Varela tiene una medida más grande, lo que llaman la eslora más grande, que la otra lancha que es más chica. O sea, una es más grande que la otra, entonces la más grande sufre menos consecuencias. La que sufre el peor impacto es la lancha más chica, que es la que lamentablemente, como vos bien contabas, viajaba Tamara, ella viajaba en la parte de adelante de la lancha, y la lancha más grande, que es la que conducía el abogado Becar Varela, literalmente se montó sobre la otra lancha. O sea, si ustedes ven las fotos o las imágenes, van a ver que la lancha en donde viajaba la familia tiene la parte delantera mucho más dañada que otras partes. Digamos, la otra lancha prácticamente se montó sobre la más chica y esto fue lo que hizo que la embarcación de Menores Lora, que tiene el casco más chico, sufriera las peores consecuencias y lamentablemente en ella Tamara apareció la vida. Bien, gracias Horacio por esta nota y por este contacto. Por favor, a ustedes. Te mandamos un beso. Era Horacio Tellias transmitiendo acerca de lo que está ocurriendo en relación a la salud de los papás de Tamara. Tamara lamentablemente falleció, esto ocurrió el viernes por la noche, tenía 25 años, viajaba con sus padres, primero había trascendido que estaban muy graves, ahora están fuera de peligro. El papá ya sabe lo que ocurrió con su hija, lo que están aguardando ahora en el hospital, antes de darle alta a ambos, es que la mamá esté en las condiciones necesarias como para recibir tremendo impacto. Cuando le cuenten lo que ocurrió.